Música 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 Gracias por ver el video Esta es la quarta edición del Festival Flamenco Maroc y tenemos la suerte enorme de tener aquí en Tetuán a Tactuca Giblia con los flamencos de la Fundación Cristina Jeren Tener a Luisa Palicio ha sido un verdadero lujo Estamos entusiasmados en esta ciudad por haber recibido y haberlos visto cómo fusionan las culturas, la música, los ritmos Esta edición es fruto de la colaboración entre el Ministerio de Cultura Marroquí y la Embajada de España en Rabat y es un honor para el Instituto Cervantes haber podido sumar en este proyecto de unir culturas flamenco maroc en su cuarta edición